Que febrero sea el mes más corto del año no quiere decir ni de lejos que vaya a ser el más aburrido. De hecho, todo lo contrario. Esa falta de tres días convierte a este mes en algo así como un lavavajillas súper concentrado, que es más pequeño pero más guay. Problema, que es más caro también. Pero no solo tenéis que comprar el regalo de San Valentín, que ya vais tarde, por cierto, sino que además vais a tener que dejaros unos cuantos de euros si no queréis aburriros hasta que llegue marzo con el buen tiempo. O bueno, con temperaturas por encima de los cero grados, por lo menos. Después de la semana pasada cargada de macroconciertos, esta semana la cosa se relaja un poco, lo cual no quiere decir que vaya peor, claro. Los Kaiser Chiefs tocarán en la Sala Arena de Madrid el viernes, y ya sabéis que son el grupo perfecto para que vuestros amigos que escuchan Cadena Dial crean que sois indies, pero sin tener que esforzar mucho lo que yo. Mientras tanto, en Getafe, que no es tan lejos, la primera expulsada de OT, que mejor ha rentabilizado su paso por el reality, May Menezes, la conocida como Nenada Conte, estará presentando su último disco en el Teatro Federico García Lorca. O si sois de las pocas adolescentes que quedan en España, que todavía no sois saurines, la boy band que crearon Pablo Motos y Carlos Ging en El Hormiguero, que se llama Wifi, que es como la cosa más loca que nadie podía esperar, presentan su nuevo single en la Znac de Callao el viernes. Y, por favor, que vaya alguien que no esté en solillo, me da un poco de pena. En el cine por fin se estrena el reboot del clásico de 1977, Robocop, en esta ocasión protagonizada por Joel Kinnaman, que no sonará de nada, pero tranquilos que a mí tampoco. También están Gary Oldman, Samuel L. Jackson y Michael Titón. Un policía sufre un accidente y lo convierte en un robot para salvarle la vida. Algo parecido a lo que le ha ido pasando a Nicole Kidman, pero artificial. Si sois atrevidos, de estos a los que les gusta experimentar cosas nuevas en el cine, este fin de semana se estrena Cuando todo está perdido, una película que cuenta con un extenso casting formado por Robert Redford y ya está. No sale nadie más, es solo Robert Redford en un velero que se adentra en el mar y tiene un temporal. Son dos líneas de guión para Robert, que no ha tenido que tomar ni rabo de pasos ni absolutamente nada. Abstenedse los que tengan miedo al agua, como los gatos, ya que en esta película no hay ninguna escena en tierra. Sin embargo, no solo de planes a oscuras está lleno este fin de semana, también podéis daros al pueblo con dos citas muy diferentes. Por un lado, el viernes comienza la Semana de la Boda Española, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará hasta el martes en el pabellón 14.1 de IFEMA. Cuatro días en los que podéis ir a ver los diseñados patrios, más destacados, o simplemente a pasear por la moqueta de Cibel Espacio a ver qué os regalan a los stands, porque a todos nos gusta lo gratis. Y por otro lado, seguimos de celebraciones del Año Nuevo Chino, que este año es el del caballo. Si queréis adentraros en la cultura del país del sol naciente más allá de las rostres delicias, no perdáis ojo a lo que ocurre en el Centro Cultural de China de Madrid. Si finalmente os quedáis en casa, no os perdáis el viernes el regreso de Diario D con Mercedes Milá, que se adentrará en la peligrosa barriada del Príncipe de Ceuta, escenario de la nueva serie que está arrasando en Telecinco. ¿Encontrará a Mercedes Milá a un narcotraficante tan guapo como Rubén Cortada? ¿Conseguirá que todos los habitantes de Ceuta dejen de fumar? Pues habrá que verlo.